Documentación de orquídeas in situ. En esta ocasión se puede observar un ejemplar del género epidendrum. En realidad es bastante, bastante enorme, porque con sus varas florales podría alcanzar unos 2 metros, como se puede observar. Aquí, por ejemplo, hay un cake. De hecho, se puede observar que hay bastantes cakes que han sido producidos por esta especie. Es bastante común que epidendrum genere este tipo de cakes. Aquí se puede observar de mejor manera sus flores, así como en algunas se pueden apreciar también las cápsulas de las semillas. Esto quiere decir que han sido polinizadas. Gracias. Gracias.